. 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 Ya están haciendo tacos ¿Está seguro de esto allá afuera? Digo, ya tiene más control ¿Tengo unos dedos allá afuera? ¿Está seguro de esto? Sí, está seguro Pero acá... El hombre es más fuerte Ahí también, que ahora sí ¿Qué? Si muertos allá afuera, están ahí unos troncos y te sirven Ah, ahí tienes Sí, aquí está No, son raíces, ¿no? No, no, es rubisache No sé, ahorita voy a ver ¿Están recalentados? Sí ¿Sí sobró algo? Claro Y te sobraron patas al gallo ¿Verdad? Jajajaja Pues bueno, no me dio nada Ahorita, voy a grabar un ratito Quiero mirria Quiero mirria Jejeje Ahorita Aquí dormían los de la banda Aquí dormían los de la banda ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde queda eso? Al lado del mercado Ah, ¿de qué municipio es? El municipio de Coyoca Ah, municipio de Coyoco Si te habitan aquí arriba Tomate todo el paella Te ayudo a muco yo ¿Verdad? 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 Lo pasaba por arriba En una lancha ¿Quién? Ahí Estaba más chiquito Me metaba en la corriente Me iba caminando Estaba así Todo este Me había usado así en la lucha Jejeje Las juntas del río Chiquito Ah, es chiquita ¿Qué tal el torre calentado? Estás contando la vía ¿Estás contando la vía? Estás contando la vía ¿Verdad? 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 ¿En la recadilla? ¿Verdad? Gracias por ver el video.